10, 9, 8, vamos a preparar un rico y un sabroso palito Que chille, dijo un compa y ahora si va al horno 7, 6, 5, la hora de la verdad, vamos a ver que tal quedo este pavo Que te vas a comer gordito, mira nomas Vamos a despedir el año como se debe Y a recibir el nuevo con los brazos abiertos 4, 3, 2, 1, ¡Seliz año nuevo! Hey, yo que hice la bandita, ¿cómo andamos? Bienvenidos a este su canal, Besito Delgado Que rollo mi queridísima bandita, ¿cómo están? Espero que tengan un día bien chévere, bien bacano Porque el día de hoy tenemos un video especial Saludate, un video bien especial Muy bien, feliz año a toda la banda, ¿verdad? Y de que lado está Maradonio y mi mamá Bueno, quitamos ahí los globos de navidad Pero bueno mi gente, así vamos a comenzar el videito Vamos a darle porque el pavito se lleva unas buenas horas Y pues bueno, primero vamos a preparar todo lo que lleva Ya anduvimos comprando todos los ingredientes No nomás es pavo, lleva un relleno Lleva complementos como lo es Espagueti y purecito Así que pues vamos a darle porque hay mucho trabajo Y esto tiene que salir para la noche Si no nos quedamos sin cenar Pero bueno, vamos a darle mi gente Yo sé que va a haber mucha gente que va a decir Así no se prepara Luisito Primero se tiene que inyectar Se tiene que poner esto, se tiene que poner aquello Esta es la receta que estamos haciendo nosotros Esta es la receta que van a hacer los delgados Es un pavo preparado al estilo los delgados Así que pues yo les voy a mostrar la manera en la que los preparamos nosotros Vamos a comenzar Pues ya sacando los pavitos, ¿verdad? Limpiándolos Ya sacándolos de ahí de su caparación Ahorita lo vamos a meter ahí a su charola De mientras vamos a ir picando lo demás Para ir rellenándolo Ahorita le echamos una enmantequillada Llenos de mantequilla así bien chido Bueno, ahorita regresamos Normalmente siempre se tiene el horno lleno de sartenes, de ollas y todo Pero aquí no es el caso porque ya se limpió Se limpió antes de grabarles Pero sí de igual manera como una buena familia mexicana El horno siempre está lleno de toppers, de ollas, de sartenes Y pues bueno, pues es la manera más práctica de ocupar y hacer útil ese espacio Porque pues no siempre se utiliza Y por eso pues mejor optan por usarlo como una especie de alacena o almacena Mi raza Muy bueno, aquí ya tenemos el jamoncito El tocino La salchicha Y el morrón ahí listo Ya de que lado se está haciendo unos tamalitos que mi mamá tiene de pedido Y ya la molida también se está haciendo Para ahorita comenzar con el relleno Hay que dorar muy bien el tocinito y la salchicha Para que se cozan bien dentro del pavito Que aquí lo tenemos ya Vamos a levantarlo Recuerden, no tomen mucho esta navidad Porque si no van a quedar así como el pavo, miren Vamos a irlos tazajando Vamos a ir picándolos Le vamos a sexy así, bien sexy Vamos a manuquearlo Con mantequilla Vamos a embarnizarlo y ahorita lo vamos a poner allá en su charolita mi gente Andamos manoseándolo pero sabroso, mira Bonito Puro manoseo Este nada más es para que agarre el jugo Para que agarre un poco de consistencia y el sabor No se seque Ya no, vamos a ir a Como me llamo Como me llamo Como me llamo Adentro también me da? Si Le meto un buen Ocho y Así Ahorita te le limpio con los poñolitos Mira con los poñolitos Mi raza Ahorita no les había comentado Primero tienes que tazajar el pollito tantito Para que le vaya entrando la mantequilla Ahorita en el otro no Si lo hice pero no lo grabé Vamos a darle ahí unas pequeñas Unas pequeñas incisiones Vamos a operarlo tantito Esto es para que la mantequilla La mantequilla penetre Y pues bueno Como les dije Primero se tenía que dorar bien Todo lo que picamos Se tenía que dorar bien La molida La salchicha El jamón Tantito chorizo Y el tocino Todo aquí Le echamos los morrones también Y pues bueno Y vamos a apagar Pero pues ya quedó aquí nuestro relleno Ahorita se lo vamos a vaciar al pavo Y vamos a rellenarlo Bien rellenadito Luego lo que sobra ha sido alrededor Y vamonos Para el horno Por Seis horas aproximadamente De cinco a seis horas Ahorita regresamos Ya tenemos aquí nuestro jabito Con mantequilla Bien rico Ya salió nuestro relleno Y vamos a Empezar a rellenarlo Ya probamos el guisito Quedó muy rico Le pusimos morrón Pimientos amarillos Y pimientos rojos Para que Agarrara un poco de color Un poco de sabor Luego le pusimos cebolla Solamente se doró Con un poco de ajo Y pimienta Para que agarrara un sabor rico Vamos a darle Vamos a rellenarlo Bien rellenito Bien hasta el fondo Para que vaya bien atascado De guiso Se doró muy bien Pero aparte Ya con la cocción En el horno Se va a terminar de De guisar bien Todo este rollo Vamos a hacer que Vomite este pavo Que chile Dijo un compa Un saludo Para la cocinera Silvana ¿Cómo se llama mamá? Va Silvana Va Silvana Va Silvana O no va Silvana Mi mamá se hizo Fan de las tiktokeras Que hacen comida También las creadoras De contenido En cuanto a gastronomía Próximamente Porque esperan ahí El canal de Buña Tania Delgado Si mamá Te hacemos un canal No quieres Déjenme ahí en los comentarios Si les gustaría Un canal de cocina Con mi mamá Luisito Delgado Preparación de comida Con mi mamá ¿Tú verías Su canal de cocina? Sí Bueno mi gente Vamos a echarles Todo el rellenito Aquí A un lado Ya que los rellenaste Si te sobró El relleno Se lo pones aquí Todo alrededor Para que también Se termine de cocer bien Pones relleno Un pedacito de pavo Purecito Espagueti Con un panecito Uy bebé ¿Quién te pegó? Yo no fui Solo se cayó Ahorita regresamos Mi gente Uy 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 Y todavía les ponemos Unas rodajitas De piña Mi gente Para que Nomás Agarre ahí un saborcito Un saborcito ahí Medio diferente Con una rica piñita Ahora sí Vamos a empapelarlo Aquel día le pusimos Piñita Y ahora sí Va al horno Aproximadamente Por tres horas y media Más o menos Ahí en el horno A mitad de Temperatura Y pues bueno Mi raza Ya regresamos Ya dejamos el pavito En el horno Ya nos fuimos A acicalar A poner bien guapos Y pues miren Este es mi outfit Para recibir este 2024 Como se debe Con cosas nuevas Cosas nuevas que van a venir Cosas nuevas que deseamos Cosas nuevas que Vamos a buscar este año Y pues bueno Ya vamos a empezar a cenar Ya llegó parte de la familia Ya está mi mamá ya lista Para pues servirnos Ahorita les voy a mostrar Cómo quedó el pavito Para que vean Que quedó bien rico Bien sabroso Y pues bueno Allá afuera También ya medio Acomodamos A tomarnos una fotito ¿Ven Karo? Ven Karo Muéstrales tu agujita A la bandita ¡Oye! ¡Qué bonito! A ver, abuelo Bien vaquerón Para recibir el año Todo Nosotros ya nos vamos a dormir Nosotros ya nos vamos a dormir ¿Y tú? Ah, sí, a ver Ya andas bien va Ya ahora sí Y pues bueno Vamos a darle Vamos a cenar Vamos a mostrarles Cómo quedó Este rico pavito ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? Ah, acá está De este lado Mira Mira La hora de la verdad Vamos a ver Qué tal quedó Este pavo Uy, bebé Mira nomás Ay, ay, ay Un rico purecito Muele ahí, muele Qué rico Puré de papa Con bastante mantequilla Y de este lado Dos salsitas Nomás para doncearle Con una bolsita de tostadas Yo sé que Tal vez no va Este La salsa con el Pavo, ¿verdad? O sí Pues sí Con el Todo se puede Todo se le puede poner Salsa, sabor El picor Y pues bueno Unas tostaditas Un panecito Para comer Ese rico pavo Y pues bueno Vamos a esperar A que mi mamá nos sirva Y ahorita les muestro Nuestro plato Mira nomás Mira nomás Ay, qué te vas a echar gordito Mira, ya me serví Mi purecito Mi espagueti Y me eché aquí Una alita de De pavo Salota Ay, qué te vas a comer gordito Mira nomás No saben, no saben Cómo quedó de rico Que me da un sabor así A mantequillita Como que a Todo el guiso Que se le puso Todo el relleno Sabe Así a tocinito Rico La verdad que el pavo Agarró ese jugo Muy rico Aparte de la mantequilla Que con el que lo bañamos La verdad que lo absorbió Muy bien Bueno, vamos a seguirle Porque esto apenas comienza Vamos a despedir el año Como se debe Y a recibir El nuevo También como se debe Con los brazos abiertos Y con pachanga Feliz año Feliz año bandita Feliz 2024 A toda la bandita Feliz año Ya estamos aquí Echándonos un panecito Ya Ya cenamos mi raza Ya nos aventamos El rico pavito ¿Qué tal nos quedó Marco? ¿Nos quedó? Riquísimo Riquísimo el pavo ¿Qué tal nos quedó mamá? Muy bien Muy bien Chuchena ¿Qué tal nos quedó el pavo? Nada Todo tuyo Ahora sí Ahora sí está mi mujer Aquí en el video Miren Para los que dicen Que nada Nunca está Ahí está Que porque no voy yo con ella Ni ella viene conmigo Acá está mi cuñado ¿Qué tal nos quedó el pavo? A ver Tú que Chef Tú que sabes cocinar Dime ¿Qué tal me quedó el pavo? Bueno nos quedó Porque Marco también Y mi mamá nos ayudaron ¿Pero qué tal nos quedó? Está bien Está muy bueno Para que vean la banda Que sí sabemos cocinar Ahí les dejé la receta De un pavito El pavo ya era Ahumado Ya estaba ahí Casi listo Ya nomás le metimos el relleno Lo metimos ahí A mitad No sabemos cuántos grados Pero ahí va A mitad ahí Del horno Se tardó más o menos Como unas tres horas ¿Verdad mamá? Dos horas y media Tres Y quedó bien rico Y pues bueno Ahorita ya estamos celebrando Con una rosquita Y mi hermana Pues no está Se fue de que lado También aquí anda mi hermana Que es la que Ella cumple años Ella cumple años El día de hoy Y bueno Ya llegó también a cenar Vamos a seguirla pasando Aquí con la familia Ya van a ser las doce ¿No? No Todavía no Faltan dos minutos Ya menos Escucha el Yo no olvido Al año viejo Y los cohetes Que no son Me apenas eran las doce Y estaba una tronadera Pero que si bien Machín No mi raza Pero en esta ocasión Sean más conscientes La verdad que yo antes Cuando estaba chiquillo Si tronaba muchos cohetes Pero ya ahorita de grande Ya tuve Tomé un poco más de conciencia A raíz de que Pues vi como Los animalitos Los perritos Las mascotas Se asustan mucho Les da mucho miedo Y pues la verdad que Hay veces que arañan Las paredes El piso de la desesperación Y pues se lastiman Lo que son sus almohadillas Sus uñitas Y eso pues La verdad que no es chido Si se asustan mucho Se orinan Rasgan todo O sea se desesperan mucho Porque pues ellos tienen El sistema auditivo Más desarrollado Y pues eso es lo que les afecta A ellos que pues Escuchen más Más fuerte Los Cualquier ruidito Y pues bueno Vamos a seguirle Vamos ahora si A darle el abrazo A toda la familia Y ya son las 12 ¿No ahora si ya son las 12? Falta que? Un minutito Falta un minutito Hoy Ya 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 está trabajando Ya Ya Si Vamos a contarnos Vamos a contarnos Una Dos Tres Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz Año Nuevo Feliz Año 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 De este lado, acá, mi tío Chuy Feliz año A él no le gusta salir en cámaras ¿Es ahí? Feliz año ¿A mi tía Lupe tampoco le gusta salir en cámaras? Feliz año Y Abby, feliz año Abby, que no salga de cámaras Feliz año a todos Mi gente, feliz año a ustedes A todos, a todes Pásenla muy bien Mucho éxito, muchas bendiciones En este año venidero Vamos a seguirle Y La cumpleañera Feliz año Y muchas felicidades a la cumpleañera Por sus 24 Primaverotas La niña de la casa, la consentida La chiflada, feliz año a toda la bandita Aquí vamos a seguirle zumbándola Vamos a seguirle rodando Y a seguir dándole abrazos Que son gratis, hombre, no se cobran Y ahora sí, mi queridísima Bandita chingüengüenchona Bandita Pues hemos regresado Ya estamos aquí en casita Mi gente Y pues bueno Que les puedo decir Si este año Nos trajo más que Puras bendiciones La verdad que Quiero agradecer a papá Dios Porque Principalmente a él Porque él es el que nos provee Él es el que nos da salud Vida Y la verdad que este año Se pasó La verdad que este año No solamente tuvimos bendiciones Obtuvimos de su gracia Obtuvimos de su misericordia A manos llenas Muchas gracias a papá Dios Muchas gracias a ustedes A cada uno de ustedes Por apoyarnos Por recibirnos Por permitirnos entrar hasta sus hogares Hasta sus corazones Y por permitirnos Ser parte de ustedes La verdad que muchas gracias Mi gente Yo estoy bien contento Porque este año Pudimos lograr cosas Muy buenas Pudimos hacer cosas Nuevas Pudimos Experimentar Pudimos Superar retos Superar miedos La verdad que yo me quedo Bien contento Con este año Fue un año De mucha bendición De mucha prosperidad Y pues bueno También hubo bajas También hubo Problemillas También hubo ahí Dificultades De salud Y de todo el rollo Pero pues nada Que no se pudiera arreglar Con la ayuda De papá Dios Y la verdad que Pues yo estoy Agradecido Y muy bendecido Por este año Y a ustedes Que Dios me los bendiga Muchos años más Que Dios me los bendiga En gran manera Y me los conserve Con vida Y salud La verdad que Mi gente Yo estoy Super agradecido Y pues bueno Ya estamos cansaditos Ya llegamos a casita Ya como pudieron ver La mayor parte De la familia Pues se la pasa Con su otra familia Se la pasa En el templo En la iglesia Con este Dando gracias Nosotros Pues los que quedamos Ahí en casita Con mi abuelo Pues estuvimos Ahí acompañándolo Cenando tranquilamente En Año nuevo No se hace Tanto borlote Como en navidad Como pudieron ver Solamente es una cenita Tranquila Darnos el abrazo Desearnos mucho éxito Y muchas bendiciones Y hasta ahí No como en navidad Que si le hacemos Pachangón Le hacemos Guateque Pero bueno Y pues espero Que les haya gustado Todo este año Que estuvimos haciendo Contenidos para ustedes Altas y bajas Como les digo Pero Con mucho corazón Con mucha dedicación Para ustedes Y esperando Que sea de su agrado Mi gente Pues este año También vienen Cosas buenas Vienen cosas nuevas Y pues vienen Nuevos retos Que hay que superar Y pues De mano de papá de dios De mano de ustedes Vamos a lograrlo Y pues bueno Ya se la saben Mucho éxito este 2024 Muchas bendiciones Suscríbanse Si no lo han hecho Si ya lo hicieron Muchas gracias Compartan este video Denle like Comenten Y pues bueno Muchas gracias Ya se la saben Hagan el bien Sin mirar a quien Y mucho ánimo Y bonito Y exitoso 2024 ¡Suscríbete al canal!